¿Te digo cómo saber si eres el mejor espía del mundo? Lance Sterling Lance Sterling Lance Sterling Todos saben tu nombre No se sientan frustrados, digo, conocieron a Lance Sterling Gracias, gracias Vuelvan al trabajo, vuelvan a... Es demasiado Puede que sea lo justo Vuelvan al trabajo ¡Pagente Sterling! ¡Pagente Sterling! ¡Espera, espera, espera! He estado trabajando en esto en casa que cambiará el espionaje para siempre Se llama ocultamiento biodinámico ¡Imagine! Si yo pudiera hacerle... Redobles, por favor Desaparecer ¿Desaparecer? Desaparecer ¿Por qué lo dices así? Para impresionar Aún no tienes a la mano esa tecnología de ocultamiento de primera generación, ¿verdad? Pues de hecho la tengo en la mano Muéstramela Claro, le ofrezco algo de beber Tengo agua, sustituto alimenticio Ya tomé algo Te deja un sabor muy raro ¿Y el invento? Bueno, se lo bebió ¿Qué le ocurre a mi mano? ¿Funcionó? El sujeto parece desorientado Walter, ¿qué me hiciste? Oye Lance, mírame ¿Qué te mire? No puedo no mirarte Walter, puedo ver mi trasero y tu cara al mismo tiempo Hay palomas en todos lados y nadie las nota Ya, niña Es la forma ideal para un espía Hazme humano ahora mismo Es todo No estoy jugando Hazme... Ah, te alcé la voz Tal vez no debería de alzarte la voz Necesito que me hagas humano, Walter Técnicamente tú te lo hiciste Voy a lastimarlo Técnicamente tú te lo hiciste Técnicamente tú te lo hiciste Técnicamente tú te lo hiciste Gracias.